Mi mundo es pa' bailar Oye ese cuero como habla Deja la baila sonar Y ahora vamos a gozar Monce adentro, monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro Para, 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 para Monce adentro, monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro Monce adentro, monce adentro